La visita del presidente Xi ofrece una buena perspectiva para muchas actividades, pero la ventaja de recibir una visita presidencial es que trae consigo un objetivo, un foco de interés, ha impulsado muchas cosas, y estoy seguro de que como el presidente viene acompañado de un buen número de líderes empresariales chinos, veremos el desarrollo de algunos vínculos e incluso quizás la creación de algunos nuevos, entre compañías británicas y chinas.